Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba Me siento un pano porque sé que es el himno ¿De dónde parirte? Porque sé que es el himno, verá cruzarnos Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En la Bamba señores, en la Bamba señores son afamados que se bailan mandinga, que se bailan mandinga y en Alvarado allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Música